Durante julio y agosto, Benalmádena está de estreno, su primer festival de teatro y musicales, Moisés. Exactamente, Cristina. Un festival que nace en la Costa del Sol, al aire libre, con propuestas como el mago Jorge Blas, Ileana, Miguel de Molina el desnudo, o por ejemplo, la magia de Broadway, que reúne a grandes voces del género musical con fragmentos de Jesucristo Superstar, A Corus Line o Los Miserables, entre otros. El musical continuará en el festival de Benalmádena con Annie y habrá shows espectaculares, también musicales, como Michael's Legacy. Un homenaje a Michael Jackson. Así terminamos. ¡Gracias!